Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Y si, en viernes ¿Por qué? Porque es viernes Les había dicho en redes sociales, en Twitter y en Instagram Si no te enteraste porque sos un rancio que no me sigue Seguime en redes sociales Ahora ¿Qué? Si pintabas en tres videos por semana ¿Sí? ¿Me dejas? Perdón, perdón Esto sale de video igual Les dije en redes sociales y les pregunté Y les consulté Y les pregunté ¿Qué les parecía cambiar la metodología de miércoles y domingo A lunes, miércoles y viernes Triplete, hat-trick Por una cuestión de, bueno Sé que puedo hacerlo, confío en mí mismo Sé que ustedes lo quieren porque Miren esta ranciada, miren Vamos a repasar a vivo y a directo La votación que hice en Instagramera Si decís Instagramera Suena que estás diciendo ramera Estoy muy mal Esta era la historia en cuestión ¿Sí? Les pregunté ¿Qué pinta o no pinta hacer... Y está mi cara ahí ¿Y la respuesta de ustedes cuál fue? La Tiencias Entonces como se ve que sí les copa tres videos por semana Bueno Me olvidé lo que iba a decir Hoy viernes va a ser el último video de esta semana El lunes va a haber video nuevo El miércoles y el viernes Desde la semana que viene arrancamos con esta... Con este circo nuevo de... Cada vez Estoy hablando más como el orto Qué mal, qué mal Y vos no te rías, puto ¿Por qué también tomé esta metod... ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué tomé esta metodología también? Les pedí en el video anterior Les pedí que me dejaran 3.000 likes Para la segunda parte En este momento esa verga debe tener... Bueno, hoy que lo estoy grabando Tiene 7.500 Pero no sé mañana cuánto tendrá Porque hoy para mí es jueves Si para vos hoy es viernes Cagate por vivir en el futuro Y esperen Si quieren que hagamos otro video Reaccionando a otro capítulo De La Rosa de Guadalupe La meta van a ser Y me voy a ir al carajo 10.000 likes No 3.000 No 5.000 No 8.000 10.000 Si pudimos llegar a 7.000 En un día 10.000 es una buena cifra cifrera Así que si ves que no llegamos Empezá a compartirlos con tus amigos Tenés amigos No te das el volumen 10.000 likes Y hacemos otra parte más De La Rosa de Guadalupe Y atención Otra cosa Déjenme abajo en la caja de comentarios Un buen capítulo de La Rosa de Guadalupe Porque yo Después de este video aprendí Chicos Soy casi un especialista De este programa tan Verga Esto parece ser tipo Onda Black Mirror Que son capítulos sueltos Que no tienen nada que ver Una cosa con la otra Entonces Esta historia De Víctor el Becado Moreno Pobretón No tiene nada que ver Con los siguientes capítulos Entonces Hay como historias de vida Nuevas Siempre Así que déjenme abajo en la caja de comentarios Es un buen capítulo para reaccionar Y denle like al comentario Que crean Que es Bueno Tengo un Naruto que no sale Tengo un Naruto que no sale Que fue ser Que horrible Que vergüenza ser un Naruto Dios Denle like al mejor capítulo de La Rosa de Guadalupe Que encuentran abajo en los comentarios Y ahí se arma el bardo Y una vez más lo vuelvo a decir Esto lo hago porque ustedes me lo pidieron Yo estaba en completo desconocimiento Con La Rosa de Guadalupe Hasta que me dijeron En el video de Ojos que no ven ¿Por qué no reaccionas a La Rosa de Guadalupe? Entonces dije Bueno Está bien No tiene nada que ver con el demente Yo No tengo la culpa que el demente Haya hecho videos de La Rosa de Guadalupe Y A su vez El hecho de que el demente Haya hecho videos de La Rosa de Guadalupe No significa que nadie más Puede hacer videos de La Rosa de Guadalupe Yo no ando por la vida Diciéndole a la gente Que no haga videos del lenguaje inclusivo Porque yo ya hice muchos Y a este gato lo mato Chino Vení Y ahora sí Sin más introducción Estamos listos y preparados Para comenzar Pero Antes de comenzar Hay una persona Que yo tengo que presentar Porque me va a acompañar En esta segunda parte De La Rosa de Guadalupe Denle un fuerte aplauso Una cálida bienvenida Un gran abrazo Pedo en la cara Él es Lauti Vera You shall not pass Así que voy a hacer más entrada A mí Épica con el martillo Pero bueno Hola Te voy a poner rayos Igual Ah bueno Ahora Épico Señor Acabo de llegar De su querida Ciudad natal Mendoza Y va a acompañarme En esta segunda reacción A la parte 2 De Víctor El Becado Así es Viste la primera parte ¿No? Vi la primera parte No la alcance a ver En mi casa Como te dije La descargué Me la pase al celular Y la vine viendo En el avión Así que ya estoy enterado Recientemente De todo lo sucedido Con Víctor Y compañía Compañía ¿Y qué podés opinar De lo que ha pasado En la primera parte? Eso Si no viste la primera parte No quieras que te lo voy a explicar Anda a ver directamente En la parte 1 Que te la dejo Lo mismo que yo Se lo cargan Se lo pasan al celular Y en el avión Lo ven Haganlo mal Se toman un avión Para ver la parte 1 Hay algo que Pasaste por alto De la primera parte No sé si viste Que al principio Hay como dos nenes Que se están pegando Si lo dije Que se están pegando trompadas Pues Cuando está la profesora Entregando las notas Están siguiendo Me echando los huevos Los nenes ¿En serio? Se siguen pegando Si ¿Cómo no vi eso? Vamos a repasar Solamente ese momento A ver ¿Muchas cosas? Y subir estas calificaciones Si Se sigue molestando Si se sigue Durante Pero no son las mismas Estos si Son las mismas Confirmadas Confirmadas por mi Me gusta conocerte Diana Confirmadas Si Su función Como dije en el guion Era etc Que se siguen quedando trompadas Durante todas las apariciones Que tenían Pero bueno Vamos a arrancar Vamos a arrancar Con la segunda parte De Víctor el Becado La Rosa de Guadalupe Vamos a ver que pasa En la escuela Mis compañeros Pues No me hablan Y todo Porque no soy rico Como ellos No es porque no es rico Es porque es moreno Es porque es moreno Todos lo sabemos Pero tienes razón Ya no volveremos A ir a esa casa La madre planea cosas Se quedó triggered Y se quedó pensando Qué decirle Y no dijo nada La madre lo miró Analizó la situación Y mejor me cago Mejor me cago Tú a su parte Y yo voy a hacer la mía ¿Cuál es la parte del pelado? ¿Qué tiene que hacer él? Nada El pelado Me encanta que está Tan al pedo Como para contratar A una persona Para cagarle la vida ¿Me entendés? Pero vos O sea Nosotros le dijimos El argumento de todo esto es Un chico nuevo al colegio Dejo el laburo Dejo los quehaceres de la casa Dejo todo Y le cago la vida Lo contrato Y le cago la vida Con permiso Sánchez no está muy de acuerdo Con lo que está haciendo No porque también es moreno Nada Acá hay como un error de continuidad Está arreglando las plantitas acá Y de repente Salta a la maceta de atrás Sale Sale el pelado Por la puerta Y como que Uy Siento que me dijeron Que esto no lo puedo tocar Pero es muy rápido Porque no hay que abrir la puerta Perdona que te interrumpa No estaba funcionando bien El lavabo del baño De mi recámara Por supuesto que sí Gracias La cara De pelado Me cagué Acá vemos parte Bueno La primera acción Del plan maquiavélico Que el ¿Cómo le había puesto yo? ¿Pelón malvado? No me acuerdo Abré a la puerta Y le caí un balde Así con agua Era ese el plan ¿Cómo sabía cuál era la habitación? Si no, si no hoy está trabajando El tipo encaró Directo ¿Cómo supo? A mi recámara Va cantando Y de repente Ya sabía cuál era ¿Cuál decís que la mochila De el padre del Pobretón Mercado? La verde Sí Sánchez está mirando otra Pará, pará ¿Viste eso? ¿Por qué relojió todas las mochilas Como si hubiera adivinado? Dijo, a ver ¿Cuál? Voy con esta ¿Cómo sabés? O sea, o sabés o no sabés ¿Qué pasa? Sánchez le está metiendo la joya Entre sus pertenencias Como para incriminarlo ¿Por qué? Porque su hijo fue a la escuela De rica chora O sea Convengamos que esto Es para ir preso directamente Vas preso Claro, claro Esa es la manera De cagar la vida Que tiene el padre ¿Y vos qué hiciste? Mandé a mi hijo A la escuela privada Pelón dijo Vamos a sabotear el baño Cerramos la cadena Y me voy El plan está completo Se nota que es humilde Y pobre Porque no tiene Ni caja de herramientas El tipo Todo en la mochila Claro Y la mochila Es la misma Que los ricos Pero de otro color Alejandro ¿Qué? ¿Pará? Se está abriendo fuego En la casa Alejandro Tranquila Tranquila Sánchez Que nadie salga de la casa O sea No vas a buscar A la escuela Afuera Lo vas a buscar Adentro El ladrón Se está todavía En la casa Era muy sabido Sí Quiero reportar Un robo de joyas En mi casa Oh Qué rápido Ya la policía Se materializó Quien no colabore Será considerado culpable Del robo Oficial Tengo un compromiso Culpable Si no colaboras Se va A las rejas Agente Hay cámaras de seguridad Por toda la casa De hecho Hay una en el pasillo O sea Ahora cuando vean La grabación Van a ver qué tipo fue Llegó sus Herramientas Sí Y van a decir Que ahí metió las joyas Claro Pero en realidad También en la grabación Está Sánchez Claro Está Sánchez Relojando la mochila Y metiéndole la joya Ahí El hijo de Sánchez Policía Lo veo oficial Es la única persona Que entró en esa habitación Está mostrando en tiempo real Que es la única persona Que entró Pero cinco minutos antes Pasó Sánchez por ahí Claro No lo vio O sea Sabía el minuto exacto Adelanto Y a lo veo oficial O el hijo para Haz de vuelta Que lo busco Ahora sí Vamos No me aseguraba Ni un poco Como que O sea No esperaba Al instante Vamos a revisar La pantalla Vamos Los cagamos Vamos Ya está culiado Este es nuestro Mis joyas Estas son mis joyas Los mira a todos Como para Chicos Son esas Saben que no son mis joyas Deténganlo Se pone fea Pensé que iba a saltar ahora Ahí tenía que defenderlo ¿Cómo se llama? Cristian No me acuerdo Creo que Cristian Sánchez trabaja ahí hace años Claro Voy a pararme justo aquí Hoy me olvidé Dónde está la habitación ¿Cómo pudiste hacer unos sesos, Pedro? ¿Cómo pudiste hacer unos sesos, Pedro? El primer día que trabajaba acá Ya sabía dónde estaba la habitación Ya sabía dónde estaban las joyas Todo Todo se sabía Señora, pero no puede ver al detenido Está rindiendo su declaración en estos momentos Mi esposo es inocente La música está fuertísima Sí, está re fuerte Si, Pedro Si escucha lo que están diciendo Esa muy fuerte la música Mi papito no puede estar detenido Como que pasa todo muy rápido De repente hay Flum, flum La comisaría La casa Se le dieron rapidísimo Muy rápido todo Virgencita de Guadalupe Ah Por eso es la serie La Virgen de Guadalupe La Rosa Es la Rosa de la Virgen de Guadalupe Bien O sea, le va a rezar a él ¿Por qué la tienen tan agradable? Nada, navideñamente Y capaz que te acercan a las fiestas Quizás Ok Virgencita De a uno, bach O sea, es como que para Todavía no es mi turno Y se van acercando de a uno La situación Haznos el milagro Toca con tu mano El corazón de esas personas Él no La Rosa La Rosa Pero yo estaba convencido Que era color rosa No blanca Yo también Pero bueno Donde aparece la rosa Se hace el milagro Ahí Creo Pero la policía Va a querer Pruebas tangibles No solo palabras Está la rosa Está acá la rosa ¿Por qué? Si los que pidieron el milagro Los ponen a otro Sí, nana A veces Sánchez hace cosas muy malas Él Y otras personas Me encanta que Chela Le está diciendo como Le está diciendo como Sánchez y otras personas Como decir No te voy Dale Son unos garguitas No sé si está llorando Tiene frío Las dos cosas Mi papá no es un ratero ¿Son mexicanos esto? Es palabra de chao Ratero 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 No combina ni con ojete La ropa de vino Fue rica chona Pero se viste bastante Como el culo Es un pantalón Con ese saco No combina nada Es un pillado Graciela afuera Déjanos solos Conmigo Que te largues Sí señora Después de la primera orden No le dio tiempo Que se valga el hijo Graciela afuera Que te largues Es una mujer Que no mide el tiempo Como recién que dijo Bueno vamos a ver Ok Y ahora Andate Que te largues Es como que no quiere esperar Absolutamente nada Ansiosa Entonces no podemos ayudar a Pedro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al pedado en la boca? ¿Cómo que está comiendo un chilo? ¿Está todo el tiempo? ¿Está como así? Entonces no podemos actuar a Pedro ¿Cómo? ¿La cara? ¿Sí? ¿Qué hable que lo pausamos? ¿Qué hable que lo pausamos? No importa donde lo pausé Siempre va a quedar con una cara Extrañate pelada ¿Tú qué trabajas? Siempre está en la casa Al pedo Sentado Sentado O todo esto pasa un sábado y un domingo Los dos días Puede ser también Repámpano Secuestrado Y creo saber en dónde Podemos encontrar las pruebas Para llevárselas a la policía ¿Qué pasó? Contento Un segundo Tú y yo Vamos a resolver Este misterio Juntos estamos en esta misión ¿Qué pasa mi amor? Me duele mucho la panza Ay me duele muy triste ¿Me duele la panza? Me tiro Al piso Llévatelo ¿Qué pasa? Alejandro ¿Qué le pasa al niño señora? No sé Esta mujer grita todo el tiempo ¡Alejana! Además de que no espera nada Grita Alejandro Tengo las llaves De la camioneta ¿Qué actuación de mierda man? ¡Correle Sánchez! Ya estaba corriendo ¿Qué tanto querés que haga? Pará Pará ¿Qué pasó? Una historia de Instagram Chela Arroba Chela Miren amigos Está grabando A una distancia considerablemente lejos Pero la verdad que la grabación ocupa todo el celular Alto pulso tiene Chela Porque está así Y fíjate la imagen La anglosajona Chela bilingüe Cada vez que pausamos ¿Qué otra cara? Señora Mamá Mamá Creo que ya me siento mejor Buenísimo El Oscar Señora Señora Ya me siento mejor La otra Chela ¿Qué? La cara Las caras están peladas Son hípicas Mira eso ¿Ya te sientes bien hijo? Estás durísimo Espera ¿Ya te sientes mejor hijo? Aquí tengo los resultados Del estudio de las huellas dactilares Encontradas en la mochila Y hay varias Probablemente algunas sean de Sánchez Y junto con su hijo Que trabaja acá Para llevar también El del video soy yo Pero yo solo hice lo que se me ordenó Poner las joyas en la mochila de Pedro Sánchez no tiene más trabajo Cállate Sánchez Cállate El frente de la policía Che noble Si resultan culpables Y el señor Pedro los demanda Se irán a juicio Suelten al señor Pedro Gómez Todo de palabras se hace Sueltenlo Acusado Culpable Con el dedo Entiendo que el señor Sánchez Solo Obedeció órdenes Como se enteró tan rápido Todo lo que le pasaba Estaba así Atrás de las puertas A ver si me suelto Solo les pido Que no se vuelvan a acercar a mí Y a mis hijos nunca más Se pusieron tristes Porque no se van a poder acercar más A los niños Que encima Cuando le pasaban cerca Los esquivaban así como no Cristian Leonardo Estoy muy decepcionada de ti ¿Por qué? ¿Por qué? No, date al frente Nos tuvimos que dar unos pobres Por tu culpa Antes no veía su maldad Pero ahora estoy creciendo Y me estoy dando cuenta de todo Estoy muy decepcionado Y no los quiero ver ¿Para dónde se ve? Con chela ¿Sabes qué hace la chela? Oye, me ven para acá ¿También se fue? Pues me voy con él Mi amor, no estuvo bien lo que hicimos Recapacito Recapacito Muy bien Nuestro hijo tiene razón Si no queremos perderlo Vamos a tener que cambiar O sea, van a tener que cambiar Como que si su vida Este en vuelta de serie Un hijo de puta Claro, es como que Van a tener que cambiar su vida radicalmente Vamos a tener que dejar de cagar pobres Tenemos que tomar terapia psicológica ¿Qué? ¿Qué? Es muy difícil lo que tiene que hacer Dejar de inculpar a la gente ¡Pobre! Familia Dale, güey Es como que vos estés ahí Y yo llego y le hago ¡Lauti! Nunca te vi Nunca te vi hasta que dijiste mi nombre Gracias por cuidar a mi familia No solo se durmió Sino que Se le levantó el pelo ¿A quién? ¿El pendejo? Y de repente sí A ver Boing Gracias, virgencita Boing Gracias, virgencita Gracias por sacarlo de la cárcel Estamos agradecidos Yo estaba mirando ya No sé dónde está La virgen está ahí Todos se durmieron ¿Qué pasó? Las clases sociales siempre han existido Pero todos somos humanos ¿Harry Potter? Mira la escoba, boludo No entiendo ¿Se la adora ahora? ¿Qué pasó? Pero con deseos de triunfar Y superarme Ahí está Están viendo las culpas No, está tocando un pobre Superarme ¡Chela! ¡Chela! Este soy yo Víctor El Becado No ¿Por qué? ¿Por qué decía? Nunca decía El Becado El Becado ¿De cuándo es esto? Pregunto Dice 2000 ¿Dónde dice 2000? El número romano dice 2018 Es nuevísimo esto Ahora, ¿por qué ponían Copyright Derechos reservados Y el año en romano? Prohibido su uso de reproducción Y retransmisión total o parcial Porque la Bueno Lo lamento Chicos Bueno chicos Hasta acá Hemos completado este ciclo De Víctor El Becado La verdad que Bien No me lo esperaba Sinceramente este final Pero Not bad No, yo tampoco Not bad Recuerden Si quieren que reaccionemos A otro episodio De La Rosa de Guadalupe Cualquiera que sea Dejenlo abajo en los comentarios 10.000 likes Es la cifra que hay que alcanzar Es obligatorio Y excluyente ¿Excluyente? Dentro del territorio No sé No se olviden como siempre Seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ahí respondo muchas preguntas Y bueno Estamos siempre En contacto No físico Pero si virtual Si es la primera vez que ves uno de mis videos Por favor Suscribite Sería raro que sea la primera vez que veo No mi video Porque deberías ver esta la parte 1 Claro Si está viendo por primera vez en la historia Este video Muy mal Porque no viste la primera parte Suscribite Activa la campanita Y te vas a enterar de cada vez Que en este canal Haya video Que posiblemente sea Lunes, Véctiles y Viernes Desde ahora Síganlo al buen señor Lauti Vera Vamos a dejar sus redes sociales Acá también Y en la descripción del video Para que lo sigan Suscríbanse a mi canal Así el pasty no me alcanza Vengo, vengo Sergi Te estoy siguiendo ahí El rastro Algo por decir ¿Qué se siente? Está de este lado Está bueno Está bueno Se los recomiendo Era opcional Claro Y como siempre chicos Recuerden portarse bien Hagan la tarea Como mexicanales Y nos vemos En el próximo video Chau chau Chau